Dios les bendiga, le habla la hermana Grisel Pinet. Es un gran privilegio unirme en oración a ustedes en este hermoso día. La Biblia dice en Salmos capítulo 17 versículo 8, Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por no dejarnos a la deriva y por revelarnos cómo eres y lo que has prometido hacer. Padre santo y amoroso, hoy nuestro motivo de oración es que nuestra fe sea fortalecida, que no nos fijemos en nuestros cuerpos ya gastados, porque tú, oh Dios, nos has dado una fuerza capaz de renovarse día a día. Tu palabra dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Oh Dios, que no olvidemos que siempre debemos estar confiados, porque tenemos un refugio seguro en los brazos del Señor. Que acudamos siempre a ti, oh mi Dios, para pedir confianza en caso de que nos sintamos temerosos. La Biblia dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Salmo 37, versículos 39 al 40. Oh mi Dios, que tengamos presente que nuestra mente y corazón están fijos en algo que esperamos y que no hemos visto, pero que es una promesa de amor y de esperanza, una esperanza que nos fortalece. Que podamos declarar como David en el Salmo 25, Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Salmo 62, versículo 8. Salmo 91, versículo 4. En el día que te temo, yo en ti confío. Salmo 56, versículo 3. En el nombre de Jesús hemos orado. Sigue agarrándote por fe, Él te responderá. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!